Sí, ya pasó varias veces esto, siempre pasa cuando llueve mucho y bueno, ya tenemos preparada la compuerta para poder atajar el agua que del Senado viene, no se arreglan los desagües. El producto de la lluvia, un desagüe en pleno, en plena Galería de Buenos Aires, bueno, está inundando ya diferentes locales. Sí, sí, siempre pasa lo mismo, o sea, esto no lo arreglan y bueno, ya se reclamó varias veces, pero bueno, no dan solución. La última alternativa es estar preparados en todo tiempo. Y sí, ahora apenas empieza a salir el agua por el desagüe y hay que empezar a poner las compuertas, los vecinos con los harganes y todo eso.